Hola, buenos días, bienvenidos a este espacio en Cocinemos, por supuesto, por Visión Televisión, todos los días. Usted tiene recomendaciones, tiene tips, tiene recetas completitas, ideas para que usted arme su menú de todos los días. Puede hacer ya un menú un poco para la semana y luego le va un poco, le va cambiando, le va añadiendo cosas. Bueno, eso ya depende de usted. Aquí estamos para ayudarle, para apoyar con un poquito de arena, con granito de arena a su planificación de su menú diario, ¿no? Espero que hayan pasado un lindo fin de semana. Hoy tengo una receta muy, muy light, muy suavecita. Es una entradita, es una entrada. Es un salmón marinado con melón. Le voy a poner con una salsita de soya, pero no es la salsa de soya directamente de una botella. Es una salsa mezclada con un vinagre de arroz y, bueno, también tengo un poco de sal, de sal, sal rosa, sal de rosas, la tengo aquí. Usted la encuentra ahora en cualquier supermercado. Por suerte, hay todo, ¿no? No es necesario estarlo buscando, mandarlo a traer. Aquí lo tenemos ya en Cuenca, tenemos todos estos elementos para nuestros platos. Así que vamos a iniciar enseguida. Lo primero que voy a hacer, voy a hacer una mezclita. Voy a hacer una mezclita de la salsa para luego llevarla a... Yo creo que la voy a hacer aquí. Para luego llevarla ya a calentar y hacerle un poco... Le voy a dar un poco de... Yo creo que tengo aquí, sí, aquí está. Le voy a como a montar un poquito, ¿no? Le voy a montar un poquito. Voy a poner entonces un poco de salsa de soya. Más o menos yo voy a calcular una cucharada de todo. Voy a verme una cucharita por aquí. Aquí está. Entonces voy a poner una cucharada de todo, que serían unos 20... Unos 20 mililitros, más o menos, ¿no? Entonces vamos a colocar estos 20... Estos 20 aquí. Y voy a poner también, voy a ir tapando, la salsa de soya, la que a usted le guste, la marca que a usted se haya ido ya adaptando a esa. Siempre uno, ¿no es cierto? Cuando cocina, usted también cocina un montón. Es muy talentoso porque yo sé, yo sé que las personas que me ven son personas que saben mucho de cocina. Así que seguramente usted en casa ya ha ido probando, ¿no? Probando cierto tipo de alimentos, cierto tipo de productos. Y usted se ha ido quedando con el que mejor le ha gustado, ¿no es cierto? Con el que más se adapta a su paladar y a sus necesidades, sobre todo, ¿no? Entonces, hemos puesto 20 de salsa de soya. Y le voy a poner 20 de vinagre de arroz. Este es un arroz delicioso. Este es justo para sushi. Se utiliza este vinagre de arroz. Ahí lo tengo. Le voy a poner un poquito de sal. Igual me voy a medir un poco para no pasármelo. Porque esto tiene que ser medio agridulce, ¿no? Que no le gane ni la sal ni le gane el azúcar tampoco. Es medio agridulce. Entonces, vamos mezclando esto. Nos sale una salsa deliciosa. Porque no solamente para el salmón. Puede ser para otro tipo de pescado. Puede ser para sushi. Le gusta el sushi con sushi. Aquí tengo una salsa... Que es una salsa tipo inglesa, ¿no? Tipo inglesa. Es la que le voy a poner también. Pero no le voy a poner una cucharada, sino media. Porque es un poquito más fuerte. A pesar que la soya, claro, es más espesa, más... Y voy a poner también un poquito de azúcar. Yo le puse también ya sal. No se olvide, ¿no? Yo ya le puse sal. Entonces, le voy a poner... Le voy a poner un poquito de azúcar. Por acá tengo... Voy a utilizar este para ponerle azúcar. ¿Qué sería? Mire, que sería más o menos media cucharadita pequeña de azúcar. Entonces, le vamos a poner el azúcar. Luego después lo vamos a probar, ¿no? Luego después lo probamos. Y vemos cómo nos quedó. Esto tiene que derretirse muy bien. Esto yo lo voy a acompañar con un puré de yuca. Yo tengo aquí la yuca ya lista. Pero le voy a dar un poquito de crocancia. Le voy a hacer un poco más crocante esa yuca. Entonces, la voy a freír un poco para luego hacer una... Hacer la salsa. Mire cómo está. Está espesita. Esta es una salsa más bien fría, ¿no? Fría. Lo que voy a hacer es montarla. La voy a montar ya al final. La voy a montar al final con un poco de aceite de oliva, ¿no? Entonces, vamos a dejar por aquí. Ya la salsa está... Mire, mire que el aceite todavía yo no lo mezclo, ¿no? Porque no se olvide. Es igualito que una vinagreta. Cuando usted arma una vinagreta, empieza a preparar una vinagreta, lo primero que tiene que poner es la parte ácida, es decir, jugo de limón o de naranja o de maracuyá. O el vinagre mismo, ¿no? O sea, lo que usted vaya a utilizar en su vinagreta. Entonces, lo primero que tiene que hacer siempre es utilizar primero la parte cítrica, la parte ácida. Le va a poner sal, pimienta. En este caso, yo estoy poniendo azúcar. Y usted va a ir batiendo y luego, 10 minutos antes de poner ya a su mesa, de poner, de preparar su ensalada. Entonces, usted le va montando, ¿no? Le va montando con el aceite, con aceite de oliva. De preferencia, aceite de salsa como una vinagreta. La podríamos llamar salsa vinagreta, ¿no? Así la podríamos llamar. Muy bien, entonces, tengo esto listo. Lo que les quería enseñar era la sal. La sal rosa que se llama porque es una sal que se prepara con esencia de rosas. Entonces, la vamos a poner acá. Es muy, muy rica. Miren, es súper rica esta. Es bien rosadita. Y también el sabor, el sabor es, sabor es buenísimo. El sabor muy, muy rico. Le siente usted el sabor a la, le, le siente el sabor a la rosa. Muy rico. Entonces, lo vamos a dejar por aquí. Queso, queso, eso es, es salsa. O sea, queso, me preguntaron, queso, ¿qué es eso? Queso es queso. Eso, siempre a veces uno une esa palabra, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No es cierto. Así los chicos de aquí, mis amigos, están así con ese tema, andan ahora. Entonces, sí, queso, cada que hay alguna cosa. Mire, qué chévere esa, esa imagen de la, de la sal rosa. Mire, qué bien se ve, ¿no? Es una sal, es una sal en grano que tiene esencia de rosa y se le ve, se le ve hermosa, ¿no? Se le ve muy linda. Y nos va a quedar también delicioso. Eso sí, le garantizo. Y va a ir perfecto con lo que vamos a hacer, con el salmón y con el melón que vamos a hacer. Esto queda delicioso. Entonces, miren, lo que yo voy a hacer ahora es, acá tengo otra cucharita más. Y entonces lo que voy a hacer, aquí tengo yo ya cortado mi, aquí tengo cortado ya mi, mi salmón. Entonces, verán, antes de irme, yo tengo que hacer una pausita ahora, ¿no? Pero antes de hacer la pausita, yo quiero que vean, yo me voy a quedar marinando esto. ¿Cómo marinamos esto? No marinado, sino como curtido. Así lo vamos a hacer. Y se utiliza sal y se utiliza azúcar. Lo podemos dejar varias horas, varias horas. Lo podemos dejar que se esté ahí marinando con la sal y azúcar completamente tapado. Yo en este caso voy a hacer una pequeña parte y solamente lo voy a dejar unos minutos. Así que yo me voy un momentito al corte, vamos a tener un consejito y regresamos enseguida para continuar con nuestra receta. No se la pierda, cualquier cosa ya sabe, si quiere, si tiene una pregunta, usted me la hace. Volvemos enseguida entonces. Bueno, ya estoy aquí de nuevo con ustedes, entonces continúo con la yuca, ¿no? La yuca les decía que quiero darle un poco de más de crocancia, más crocante un poco. Entonces, yo la voy a, mire, aquí tengo unos dedos de yuca, así que yo los voy a freír primero para que me queden crocantes. Y luego le hago un puré, así que lo vamos a ir, lo vamos a hacer enseguida. Vamos por acá. Esto tengo pendiente porque yo tengo que, ahí está, muy bien. Y esto me voy a preparar también ya con un platito, con una, siempre es, hay que ponerle, no se olvide, siempre un pañuelito, una, un pañito de cocina para que le absorba toda la, le absorba toda la grasita, ¿no? Entonces, ahí la vamos a colocar muy bien. Entonces, ahora sí, yo creo que ya lo tengo casi listo. Yo ya les vine cortando, yo ya les vine cortando de una vez porque siempre, a veces por el apuro no se corta exacto. A pesar que no, en este caso no, no me importa mucho la, el tamaño o la forma. Yo les hice así, les corté en deditos quitándole la parte central de la, de la, o la raíz de la, de la yuca. Pero no importa mucho, les decía, porque finalmente la vamos a hacer un puré. Entonces, no nos importa mucho. Entonces, lo que voy a hacer, voy a tener que hacer así, primero ponerla, sacar la yuca y luego colocar esto, porque tengo, este son los sartén que es de teflón, porque eso sí también yo les recomiendo hacerlo con, hacerlo con, con, sobre teflón para que no se les pegue, ¿no? Entonces, aquí yo voy a, sobre esto, sobre esta salsa, yo voy a, yo voy a poner un poco de ralladura, un poco de ralladura de limón. Y ahora yo necesito, yo necesito un, 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 este. No mucho, no mucho, no mucho, ahí nomás, ahí nomás, perfecto. Bueno, esto va a quedar, no tienen idea lo que es de rico, porque seguramente ustedes, o sea, se puede cocinar una yuca y hacerle un puré de yuca, no hay problema, igualito que un puré de papa. Cocinamos papa, la aplastamos y tenemos un puré. Pero en este caso, que yo lo estoy friando, que les doy, que les voy a dar un poco de crocancia, que les voy a hacer crocante ese puré, bueno, me van a agradecer, segurísimo, me van a decir, qué rico puré. Van a ver, hágalo en casa, hágalo en casa y ustedes se van a lucir con sus hijos, con su esposo, con su familia, con sus abuelitos, con sus tíos, se van a lucir. Se van a lucir con esta, con esta receta, es buenísima esta receta, recomendada, recomendada. Y si tiene ahora unos invitados, de pronto alguien le llegó, unos amigos o familiares llegaron, pues mire, esto es lo más fácil. ¿Tiene yuca en casa? Pues esto es lo más fácil que vamos a hacer. Muy bien, entonces ahora sí, le voy retirando. Mire, le voy retirando y después, una vez que esté ya, le voy a bajar el fuego. Voy a mandar un saludito a Nicolás, a Nicolás de Quinto Ciclo A, que está de la materia de Cocina Ecuatoriana, conmigo sigue Cocina Ecuatoriana. Le mando un abrazo aquí, los amigos también de Unción Televisión, le mandan un saludo, porque estuvieron, justo estuvieron en la degustación. En especial Renato, le manda un saludo, porque, bueno, dijeron que estaba delicioso lo que él preparó. Y realmente estaba riquísimo, era una sopa de pescado, me parece, que presentó él en su examen. Y presentó un quimbolito delicioso, un quimbolito con chocolate buenísimo. Yo me lo acabé todo, así que siempre, normalmente, les cuento que los exámenes son, bueno, teóricos y prácticos, pero son varios platos que probar, ¿no? Entonces, yo les pedí a mis amigos de aquí, de las cámaras de aquí de Cocinemos, que me acompañen. Entonces, me acompañaron y les encantó. Así que van a estar invitados para los próximos exámenes. Como los ojos de Nicolás, dice que ha estado lindo, es que Nicolás tiene unos ojos muy lindos, les cuento. Entonces, en algo, ay, es cierto que yo le voy a, yo le invité a Nicolás para estar, yo le invité a Nicolás para que venga al canal, para que haga una receta. Es muy, muy, muy talentoso, Nicolás, sabe, sabe, cocina muy bien, cocina muy bien. Así que lo vamos a invitar para que nos, nos deleite así con su receta. Bueno, yo voy a sacar, dice, ¿qué está buscando esa señora? ¿Qué está buscando? Estoy buscando una tabla, una tabla para, una tabla para picar el culantro. Mire, yo lo traje aquí porque ya está lavadito. Entonces, yo lo traje aquí y lo voy a picar. Lo voy a picar entonces. Ahí está, perfecto. Miren, ahí está. Yo lo traje ya lavadito, por eso es que lo puse así en un papelito aluminio para que no se me vaya a contaminar ni nada de eso. Porque siempre hay que ganar un poquito de tiempo, ustedes saben. Yo necesito ganar tiempo porque si no, no me alcanza el tiempo. Entonces, ahí está. Yo también, cierto, tengo otro saludo. Tengo un saludo para la señora Daniela. Este, justo me encontró en la, en la, en la, por el Vergel, en el Vergel. Y me dice que siempre me sigue, que siempre, ella tiene un restaurante y que siempre hace las recetas. Miren, qué chévere, ¿no? A mí me da un gusto enorme de que las personas puedan ver, puedan ver el programa, puedan, pueda servirles estas recetas que yo les doy. Yo encantadísima con eso porque esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, sobre todo, ayudar, ¿no? Ayudar y que le sirva, que le sirva lo que uno da, le sirva, ¿no? Entonces, qué chévere que le pueda servir para su restaurante porque su restaurante es su forma de vida, es su negocio, ¿no? Entonces, y si le sirven mis recetas para eso, pues yo feliz. Y señora Daniela, le mando un gran abrazo y qué gusto que, que pueda usar las recetas que pueda utilizar en su restaurante. Muchas gracias, un gran abrazo. Bueno, ahí estamos. Entonces, tenemos ya, tenemos ya al, ya nuestro culantro picadito, listo. Ahí está. Perfecto. Entonces, lo que hago, le voy a poner solo un poquito de, de, de culantro aquí. Nada más. Solo un poquito, no mucho, ¿no? No mucho. Y luego, lo que voy a hacer es ponerle también, algo le iba a poner y dije, y se me pasó. Ay, ya sé. Yo iba a poner una, una ralladura. Mira, acá está. Ah, pero yo tengo aquí este en mi rallador que es más chico. No es cierto, aquí mi rallador es mucho más chico. Exacto. Mire, entonces simplemente lo que hago en mi rallador, lo que hago es ponerle, ¿no? Mire, y raya una belleza. Mire, solo le hago así. Es una maravilla este rallador. Mire, le voy a dar ese sabor así medio, medio ácido, medio cítrico, súper rico. Mire, aquí está toda la parte de la, de la ralladura. Ahí la podemos ver, creo, ¿no? Ahí está. Ahí la podemos ver. Yo lo que hago simplemente es bajar, bajar toda esta, toda esta ralladura. Bueno, me va a quedar esta salsa muy deliciosa. Ahí estoy. Perfecto. Y aquí ya le voy a montar en un ratito, le voy a montar en el aceite. Ah, les decía por qué, por qué hay que, hay que no ponerle, no hacer la vinagreta con mucha anticipación. Porque si la hace con mucha anticipación, la parte cítrica, la del vinagre, se separa del aceite y no lo vuelve a unir. Y usted está, desde el momento se une, por supuesto, le puede demorar hasta 15, 20 minutos más o menos, pero le queda súper bien. Pero si se dejó pasar mucho tiempo, eso se separa, se separa el aceite del vinagre y no lo puede volver a usar. Mire, ya tengo listo entonces ya mi salsa. Entonces, lo que voy a hacer es ya ir poniendo el aceite. Voy a hacer eso ahora porque vamos a hacer un cortecito. Tenemos un consejo que darles y entonces volvemos enseguida ya para ir terminando nuestro plato, ¿no? Mire qué chévere, ve esa toma, mire esos dos colores, están muy parecidos, pero miren la pantalla cómo se ve la diferencia del color del salmón con el color del melón. Aquí tengo el melón y el salmón. No se olvide que yo mariné un poquito el salmón con sal, con sal en grano, con sal de rosas y con un poco de azúcar también, ¿no? Ese es un marinado. Ahí está la sal de rosas, es una sal muy, muy rica, tiene el sabor así porque tiene esencia de rosas. Entonces, le voy a dejar solamente un ratito ahí y voy a montar, voy a montar un ratito la salsita. Mire lo que hago, tengo aceite de oliva acá, mire lo que hago, no dejo de, no dejo de mover, ¿no? No dejo de mover. Y así se me va montando a mí la, la, montar quiere decir que usted va a hacerle un poco más espesa. Lo mismo cuando a veces decimos, voy a montar una crema de leche, es porque la vamos a batir y la vamos a dejar a punto ya, a punto muy espeso, ¿no? A punto de letra, si es posible, o un poco más de letra. Muy bien. Vamos tapando esto y ahora sí, le voy a ir dando la vuelta. Y vamos con el, 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 el melón, sí les recomiendo que tiene que estar muy maduro, ¿no? Madurito, porque tiene que estar como dulzón, ¿no? Bien dulzoncito. Porque si no está bien maduro, no va a estar dulce. Exacto, ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí, yo me voy a ir buscando ya mi plato para montar. Mire, tengo acá este, tengo este azul, así como de mar, ¿no? Y solamente le voy a dejar un par de minutos, porque no necesita el, el, el atún, el atún. Bueno, el salmón, es que puede hacerlo con atún también, ¿no? Puede hacerlo con atún, pero el salmón no tiene que estar muy cocido, porque se vuelve bastante listo. Yo lo tengo casi, casi, casi ya listo. Le voy a dejar así, solamente en dos puntos. Y voy a ir colocando, mire, acá tengo, yo ya preparé. Me voy a ayudar con una cuchara. Ahí está. Le voy a atravesar así. Este es el puré, el puré de yuca. Miren, este es el puré de yuca, de yuca crocante, ¿no? De yuca crocante. Aquí está. Perfecto. Y yo le voy a ir dando un poco la forma. Ahí está. Perfecto. Voy a tomar así la manito. Ahí está. Perfecto. Entonces, queda listo para colocar ya nuestro salmón, que ya está listo. Vamos a ir colocando el salmón. Mire cómo está. Este creo que nos salió un poquito más grande. Tiene que ser tres. Exacto. Ahí. Ahí. Está en la base, la... Está la base, como habíamos dicho, la base con el puré de yuca, ¿no? Le voy a limpiar un poquito. Y le voy a ir poniendo entonces el melón. El melón arriba. Ahí va. Ahí está. Listo. Y vamos a ir colocando nuestra... Nuestra salsita. Lo que voy a hacer es ponerle aquí. Ahí. Miren cómo queda, ¿no? Un poco así como separadito. Pero queda muy, muy rico. Ahí le termino con un poquito de culantro. Y por supuesto, yo he hablado tanto de nuestra sal. Ahí está. Vamos a irle... Un poquito. Ahí está. Ahí. Perfecto. Mire cómo quedó. Mire cómo quedó. Espero que le haya gustado. Que haya sido de su agrado esta recetita. Esta es una... Una entrada. Una entrada. La cantidad que tiene es justo para una entradita. Y luego el segundo plato vendrá ya carne. Luego viene el postre. Entonces, esto no puede ser un plato fuerte, por supuesto, porque es muy pequeño, ¿no? Pero si quiere hacerlo plato fuerte, pues hace un solo pedazo, un solo pedazo de melón, un solo pedazo de salmón y ya tiene su almuerzo. Bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos si Dios quiere mañana con otras recetas y bastante, bastante interesante. Así que no nos deje de ver, no deje de sintonizarnos a las 10 de la mañana. No se olvide también que tenemos reprise. Tenemos reprise a las 6 de la tarde. Así que les invito a vernos. Les mando un abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta mañana. 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 Gracias por ver el video.